Los ayuntamientos son omisos ante la proliferación del uso de motocicletas y es que el uso de estos vehículos cada vez está cobrando más vidas. Por ello tiene que hacerse algo al respecto. Así lo señaló el diputado José Carmen Fernández Padilla. Lo que pasa es que han dejado pasar el tema de las motocicletas y ya se ha vuelto un problema social. Hoy tenemos más muertos por temas de accidentes en motocicleta que por otras causas. Y es que también el tema es que muchos menores de edad están manejando sin licencia, sin ninguna protección, hasta cinco personas con los niños ahí en la motocicleta. Pero todo eso ya lo contempla el reglamento de tránsito municipal. Nada más hay que ir poniendo más cosas a la ley de movilidad porque han proliferado las motocicletas como no tienen una idea.